Hola, yo soy Frida, bienvenides a mi librero Oigan, voy a hablar de el elefante en la habitación Y es que se ve mi micrófono, pero está lloviendo en mi ciudad Y tiene dos horas, ya retrasé dos horas grabar este video Así es que la única manera en que se me ocurrió de que poderlo grabar Es teniendo el micrófono más cerca para poder editar el audio Y que solo capte mi voz de alguna manera Llevo a pedirles una disculpa, ya saben que trato de que no se vean los shots Pero creo que hoy no hay manera y ya es un poco tarde Entonces necesito sí o sí grabar este video Y es un video que me emociona No sé si han visto en las noticias, pero ahorita hay una huelga de actores Y de guionistas en Hollywood Y sentí que era un buen momento para traerles este video al canal También este video se inspiró cuando se anunció el reboot de Harry Potter Como pueden ver en el título de este video Voy a hablarle de los libros que yo creo que pudiesen adaptar Creo que es un buen momento para que Hollywood diga de que Ok, pongamos una pausa, qué es lo que estamos haciendo Porque genuinamente creo que el reboot de Harry Potter no debería de suceder Hay muchísimas partes del mundo que faltan por explorar Y lo mismo pasa con los live actions, siento que son súper súper innecesarios Y me encanta a mí sí que haya inclusión Que haya personajes de otras razas y todo esto Pero creo que podrían crear sus propias historias Darle el propio spotlight También es un poco tricky que adapten los libros Porque claramente luego pasan cosas horribles Pienso como en las fotos que estamos viendo de Eden's With Us con Blake Lively Que yo la amo, ella es increíble Pero definitivamente creo que no era la Lili que todos nos imaginamos Y también ese vestuario está horrible Entonces creo que es un momento para que Hollywood diga de que Hay que entregar algo con calidad, ¿no? Y pues estoy aquí yo En este canal pequeñín de YouTube Hablando de los libros que creo que pudiesen ser una buena oportunidad De adaptarlos Que me encantaría verlos en el cine, en serie, como sea Lo que sí es que estoy pensando en que lo va a hacer HBO Esta es la pauta Les digo que sé que es un poco tricky Cuando adaptan los libros a la pantalla grande Entonces aquí estamos pensando que van a ser algo como The Last of Us Saben de que creo que los fans estuvieron muy felices con lo que entregaron Entonces es lo que se está pensando aquí No estamos pensando ni volteando a ver nada de las popos Que nos han estado dando últimamente Entonces pues sí También dejé fuera de la lista los libros Que yo sé que ya compraron los derechos de autor Como Midnight Library Sé que ya se tiene listo el guión No sé si inició la producción antes de que fuera la huelga Pero sé que al menos ya está ahí afuera De que ya lo voltearon a ver Entonces esos no los estoy incluyendo Solo estoy incluyendo los que hay A lo mejor sí rumores de que algún día los pudiesen adaptar Pero que no hay nada como ya firmado Nada ya trabajándose Entonces esos sí los incluí en mi lista Voy a hablarles de 10 Que creo que sería increíble ver en la pantalla grande Voy a iniciar con un clásico para mí Con uno que siento que está fácil Porque no se va a requerir de que tanto CGI O cosas así Creo que eso también es un poco un bloqueo Que hay ahorita O que nos están entregando cosas horribles Entonces estoy pensando en lo que se puede hacer en sets Tipo pensando en lo que hizo Barbie Que fue nada de pantalla verde Y esa es la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón Esta es una gran historia Que creo que pudiesen adaptar fácilmente Creo que ya está ahí todo el material Y los lectores que amamos esta historia Definitivamente siento que sería algo que veríamos En cuanto anuncien algo similar acerca de Carlos Yo voy a estar ahí de que viviendo No sé si haya pláticas de este Yo no he escuchado nada de rumores ni nada así Pero me encantaría verlo adaptado De verdad quedaría increíble como serie Creo que es el formato al que yo me inclinaría un poquitín Pero miren lo que me den Pensando que harían algo similarmente Tan bueno como nos entregó Carlos Creo que me emocionaría bastante Estaría muy lista para ir y llorar Saben ya soy esta señora Que está en el cine y le da emoción Y empieza de que a lagrimear Aunque no sean partes tristes Siento que es algo que me pasaría con la sombra del viento Y me emocionaría muchísimo de verla allá afuera También creo que sería increíble ver El cementerio de libros olvidados Creo que es la magia también del libro Que es un libro que habla acerca de libros Y que como lectora me hace sentir muy vista Este amor por ellos Entonces toda la historia está centrada en ellos Y creo que sería un guiño muy bonito A las partes que los lectores vivimos Y que de repente están medio invisibilizados O que vivimos solos Les he dicho que yo siento que la lectura es un hobby muy solitario Y que sí hay como fandoms de libros O justo como booktube Que sí vas creando una comunidad Pero el hecho de leer es algo que se hace solo Creo que estos pequeños guiños que tiene el libro Pudiese ser algo que apreciaría ver No solamente en mi cabeza Aunque yo sé que es tricky Les digo que de repente no adaptan como nosotros no lo imaginamos Pero yo estoy pensando que lo van a adaptar como yo lo veo Como lo vemos la mayoría de la gente Que le gusta este libro Pensando que van a hacer un trabajo increíble Y que le van a rendir honor a la gran obra que hizo Carlos Uno que sí requeriría mucho CGI Pero que no importa Creo que también sería muy épico de ver Sería This World of Cayenne de M.L.1 Este libro aparte es autopublicado Y siento que no ha tenido el hype necesario Fuera de la comunidad a los que nos gusta la fantasía Siendo que no lo he visto tanto allá afuera Y justo como no está traducido al español Y todo eso Es muchísimo más difícil Que tenga una comunidad tan grande O que no tiene una editorial allá afuera Que le esté dando publicidad a él Pero de verdad Es un chef kiss Es un gran, gran libro Y pues justo creo que verlo en la pantalla Ver todas las escenas de pelea Sería algo increíble Voy a darles un poquito de contexto Porque sé que no es tan popular este libro Y que, o sea, sí les he platicado de él en el canal Pero a lo mejor, no sé, eres un viewer nuevo Y en esta historia seguimos la historia de una familia Que está destinada a proteger este pueblo Aquí la cosa es que lo seguimos desde el punto de vista De la mamá Y la mamá no tiene el poder de decisión dentro de esta familia Ni siquiera a la hora de la crianza de sus hijos Tú como lector sabes que ella fue guerrera en su juventud Entonces vemos también los demonios que ella trae cargando Que la hace sentirse que no es merecedora de su familia Y también habla mucho de las maternidades Tampoco se siente como una mamá capaz Entonces eso le va dando capas a la historia Y por otro lado vemos a su esposo Que su esposo es el guerrero típico, tradicional Que pensamos cuando pensamos en un guerrero asiático Y que trata de hacerlo mejor por su familia Pero que en ese proceso Y en cómo creció Y cómo él fue llevando pues su infancia Vemos también como las partes en las que se equivoca con su familia Las partes en las que deja olvidada Que creo que por el honor Y por la responsabilidad que tienen como familia De proteger a este pueblo Pues al final no es lo que necesitaban sus hijos Entonces me parece muy increíble Siento que no le hice justicia a esta historia Les estoy tratando de contar un poco El insight diferente de la historia Para no contarles lo que siempre les cuento de él Creo que es una gran historia Que se ha pasado muy debajo del radar Y que de verdad a mí me hizo llorar Me hizo vivir Y ustedes saben que no soy tan buena Recordando las tramas de los libros Genuinamente hay unos que los leo Y mi cerebro dice Bueno adiós Esta información ya no nos sirve Y este tiene casi un año que lo leí Y no puedo dejar de pensar en él Es una gran historia Y les digo Hay magia involucrada Y es magia que tiene que ver Con los elementos de la tierra Entonces me imagino Genuinamente de que Peleando con las espadas Y la nieve Creciendo Y no sé No les puedo dar muchos spoilers De que sucede Pero hay monstruos gigantescos Entonces creo que sería Muy muy épico verlo Y sería muy épico ese final Que si ya leyeron el libro Ustedes no sé Creo que no conozco a nadie Que lo haya leído Entonces Sí estoy aquí yo sola Junto con mi club de lectura Que también le tenemos Un altar a este libro Pero de ahí en fuera No conozco a nadie Con quien pueda De que platicar más de esta historia Pero sí Si de casualidad Ustedes ya agarraron este libro Saben que esa batalla épica Del final Te destroza Y que tú Quieres seguir leyendo Porque quieres saber Qué va a pasar Pero que Te está destrozando Conforme más lees Pero no puedes parar Entonces Sí Imagínenselo verlo Ahí en la pantalla Creo que sería algo Muy bonito De experimentar Todos juntos Y pues sí Por eso traje este Que sé que es algo Un poco menos conocido Pero que Creo que valdría bastante la pena Otro libro Que sería increíble De ver en la pantalla Sería Wrong Place Wrong Time Este libro La verdad es que No debería de haber funcionado Para mí Porque es un thriller Y los thrillers Para mí Es complicado Tengo una historia Tricky con ellos Es de los pocos Que de verdad han funcionado No me esperaba mucho de él Y creo que La clave de por qué funcionó Es porque Tiene viajes en el tiempo Tiene un loop hacia atrás Entonces Creo que eso hizo Que yo me involucraba Muchísimo con la historia La manera en que Resolvió la autora El por qué Se está viajando En el tiempo También me gustó muchísimo Ese es el spoiler Más grande Creo de la historia Así que no les puedo decir Pero si ya lo leyeron Lo platicamos en los comentarios Pero en general Esta historia Siento que sería Una gran película Para adaptar Tampoco necesitaría CGI Así que eso está También increíble Y seguimos aquí Viajar hacia atrás En el tiempo Para poder descubrir Qué fue lo que hizo mal Qué es lo que no vio Y se empieza a desmoronar Su idea De que tenía Esta familia Perfecta Les digo Siento que sería Muy fácil de adaptar Este es un libro Un poco más popular Porque es parte Del club de lectura De Reese Witherspoon Entonces creo que Tiene el potencial De que si pronto Lo volteen a ver Pero aún así Se los quise traer Porque pues Nunca está de más Recomendarles Un gran libro Tiene un poquito Les digo De elemento sci-fi Pero no está pesado Y no está llevado Tanto a ese lado Es más El principal tema Es descubrir Por qué su hijo Se convirtió En un asesino Y como extra Quiero decirles Que se lo recomendé Hace poco a una amiga Y le gustó bastante Le puso 5 estrellitas Así es que yo me siento Como con palmaditas En la espalda De que la gente Lea mis recomendaciones Y si les gusta Entonces Si es algo Que les llama la atención Yo le daría Una oportunidad Porque genuinamente Es un gran libro Para sorpresa De ninguno de ustedes El siguiente libro Que creo que Deberían adaptar Es Missborn Este es el libro Que les digo Que yo sé Que había rumores De que Brandon Sanderson Estaba trabajando En el script Pero Yo lo leí Como en 2020 Esta historia Y desde ese entonces Yo me enteré Que había rumores Porque no conocí La historia No la iba a investigar Pero cuando la leí Y la amé Dije de que Necesito saber Todo acerca de ello Y de ahí Empecé a seguir al autor Fue cuando me enteré Que este libro Si lo tenían planificado Pero que yo sepa Ninguna Pues De que casa productora Lo ha firmado Entonces Quién sabe cuándo Vaya a llegar Pero creo que Debería de llegar Definitivamente Sería muy fácil Que la gente Se involucrara Creo que es muy épica Creo que tiene Muchos elementos Con los que Todos nos podemos Identificar Y están Siete libros De esta historia Allá afuera Los primeros tres Es la era uno La era dos Ya también está terminada Y van a haber Creo que como cinco eras Entonces Hay mucho potencial Y creo que al menos La primera era Valdría muchísimo La pena De adaptar Creo que Ya nos demostraron Justo con Game of Thrones Que se puede hacer Este tipo de historias En la pantalla Y como serie Creo que quedaría Increíble Yo no soy buena Viendo series Genuinamente Siempre se me olvida Son pocas las que Si estoy al día Y normalmente son como Series sencillas Que puedo ver en la noche Para dormirme Con esta yo estoy dispuesta A que si no lo dan Verlo En el momento en que suceda Pagar mi suscripción No me importa Bueno si no tengo la plataforma Porque ya pago bastantes Pero yo estoy ahí Como fan Dispuesta a entregarlo Todo por esta historia Si lo hacen bien Porque definitivamente Creo que de la lista Es el que más ilusión Me da de que adapten Y creo que Podría ser que más gente Se involucre Y que más gente Empiece a leer estos libros Creo que hace un hype El hecho de que Los vayan a adaptar Como que ahí Todo el mundo Voltea a ver los libros Ya sé Es un culto El de Brandon Sanderson Pero bienvenidos A este culto Si algún día Quieren tomar una recomendación mía Intenten este De verdad Puede funcionar No le tengan miedo A la fantasía Brandon Sanderson Va construyéndolo Poco a poco Y también te va dando Solo la información Que necesitas saber En ese momento Y de repente Se convierte en un mundo Súper rico Súper vasto Y como vas aprendiendo Poco a poco No se siente pesado Y pues les digo Vienen más libros de esto Ya sé que las series Y las sagas Son muy complicadas De seguir Y más cuando hay tantos libros Pero no se van a arrepentir Es una gran historia Y pues Hollywood Debería devolverla A ver sí o sí Pero si me preguntas Frida Deja de ser tan básica Con tu respuesta De Brandon Sanderson ¿Qué otra historia de él Te gustaría ver Allá afuera adaptada? Pienso mucho En Top Gun Cuando yo vi esa película Dije Estas escenas Yo ya las había visto En mi cabeza Y las vi en Skyward Me encantaría verla adaptada No es mi obra favorita Del autor La verdad es que Solo el primer libro Me parece de gran calidad Los otros que he leído No me encantan Pero yo estoy ahí Para él Les digo que yo Este fue el primer libro Que yo leí Y yo decidí Que si quiero leer Todo lo que él Vaya publicando Es muy difícil Porque el man Escribe como loco Creo que este año Salen 6, 7 libros de él Entonces Es complicado Seguirle el paso al señor Pero Es el sueño Siento que muchos autores Que me gustan No sacan libros tan seguido O ya fallecieron Entonces Se van a acabar En algún punto Y con él Estoy segura De que no es alguien Que me va a estar acompañando A lo largo de mi vida Y creo que como lectora Es algo que disfruto bastante No sé si ya vieron Top Gun Yo solamente he visto la segunda Porque más stellar Pero Si no Les explico Más o menos Cómo son las escenas Están en las naves Y están en primera persona Y En La historia También toman en cuenta El GeForce De que si Te aceleras muy rápido Pues te puedes desmayar Y todo este tipo de cosas Que suceden en las naves No estoy segura De que ciencia Las estudia fuera de la física No sé si sea lo correcto Pero Pues sí Leyes físicas Que suceden en tu cuerpo Cuando vas a grandes velocidades Solo que aquí es en el espacio Y en el hogar En el planeta Tierra Y díganme que eso no sería increíble Es Super Camp Hay muchos aliens Es más Young Adult Y creo que eso también Podría ayudar A que más gente Se involucrara en la historia Creo que el Young Adult Es algo que se vende Bastante bien Y pues como película Creo que funcionaría Esta no la daría a una serie Pero como peli Me encantaría verla Y ver a Spensa Y también a M.Bot Porque M.Bot Es increíble Oigan y hablando de Malos Reboots Quiero hablarles de Kindred Ese libro Es el primero que yo leí De Octavia y Butler Y lo leí con mi club de lectura Cuando nos enteramos Que iba a ver una serie Estábamos emocionadísimas Con ella al respecto Porque Pues no sé Nos involucramos muchísimo Con la historia Y Justin Gulu La vi con mi amiga Del club de lectura Nos juntamos para verla No pasamos del primer episodio No tiene nada que ver Con la historia Que trajo Octavia La trataron de modernizar Y sacaron muchas cosas De la manga Que no eran necesarias Porque el libro Es ya un gran libro Por sí solo No necesitábamos Que cambiaran La trama original Para traerle más Spice a la historia Saben de que siento Como lo que pasó Con Heartstopper Que le añadieron Un poco más Porque era muy monótono El cómic Y como cómic funcionaba Y cuando le hicieron A la pantalla grande Si le añadió Los conflictos Que escribieron Para que dentro De la pantalla Fuera muchísimo Más interesante Aunque sigue siendo Muy slice of life Con Kindred No sucedió así Así es que El siguiente libro Que a mí me gustase Ver allá afuera Como película Como serie Como lo quieran traer Pero que se apegue Bastante a la historia Estoy cruzando los dedos Porque de verdad Le hicieron un mal A Octavia Y para no estar en deuda Con ella Creo que debemos De adaptar La parábola Del sembrador Que me acabo de enterar Que a John Green Le gusta mucho Esta historia Entonces es un gran guiño Al respecto de Y creo que Pues justo como le gusta tanto Puede que si la volteen a ver Porque es una gran Gran historia Es muy cruda Es muy dura de ver Y creo que es una de las razones Por las que No la han adaptado todavía Porque este libro Se escribió en el siglo pasado Entonces puedo ver Por qué no había sucedido Pero Ya estamos en una época diferente Donde ya existe Deadpool Y este tipo de cosas Que no es tan Gory Esta historia Pero Es una historia Que se necesita contar Porque yo estoy segura Que hay gente Que ya vive En esta historia Lo que da mucho miedo Es que inician En el 2024 Este libro Entonces También sería muy increíble De irlo viviendo En la época Que se supone Que está situado Y creo que Octavio Es un gran trabajo Situándolo Esto es una distopía En la que Es Pues no distopía Inclusive diría Que es apocalíptico Porque ya La sociedad Como la conocemos Se está derrumbando Ya es muy hostil Todo lo que sucede Nadie está a salvo De ninguna manera Y Lo que Yo les he dicho Cuando hablo de este libro Es que Lo interesante Es que no es por Desastres naturales O por Aliens O lo que sea Es por nosotros Como humanidad Y es lo que lo hace Tan brutal Y tan real Pero Creo que Serviría bastante Verlo Ahí adaptado Creo que nos daría Una perspectiva Y nos ayudaría un poco A sentarnos Y analizar Qué es lo que estamos Haciendo como Comunidad humana ¿Saben? No solamente Como en México Porque esto pasa En Estados Unidos Ya saben que Los libros Son muy centrados Allá Pero Aún así Pues Todo lo que pasa En Estados Unidos Permean al resto Del mundo Entonces Me encantaría Verlo Y me encantaría Verlo Bien adaptado Y como plus Yo les digo Que esta historia Funciona mucho Si te gustaba The Walking Dead Las primeras temporadas Que creo que son Las que eran buenas Aquí pasa Cosas similares No de que haya zombies Sino de que caminan Por la carretera Es ese feeling Apocalíptico Que existe En The Walking Dead Pues aquí también Se siente un poquitín Pero creo que aquí Está muchísimo mejor Logrado Y traté de pensar Como diferentes géneros No solamente Quedarme con el sci-fi Y la fantasía Que si son mis favoritos Pero hay otros libros Allá afuera Que me encantarían ver Y uno de ellos Sería La canción de Aquiles Y este siento Que es muy muy famoso Ya debieron de haberlo Volteado a ver No estoy muy segura Según yo Habían anunciado Que es Circe Si la iban a adaptar Pero Cuando yo lo leí Fue también como En 2020 Y de ahí No me he enterado De nada más No sé si yo estoy Abajo de una roca No sé si esto ya está En producción o algo así Me encantaría Me encantaría estar equivocada Y no tener que venir aquí A decirles de que Ey, volteenlo a ver Porque es una historia Muy amada Y es una historia Muy increíble Ya se han hecho historias De La Odisea Y La Ileada Y creo que esta es una Perspectiva un poco más fresca Porque es acerca del romance Entre Aquiles y Patroclo Entonces Creo que ayudaría Que más personas Se involucraran Con justo Estas historias Tan famosas De ahí Que están ahí afuera Y que sé que es un poco Imposible escapar de ellas Pero yo nunca he leído La Ileada y La Odisea Están en mi TVR Desde hace años Siempre me han intimidado Y esta es una forma Bonita De involucrarme Pues con esas historias Y aprender un poco De la historia O la cultura Griega Universal Este Yo no sabía que La guerra de Troya No existió Entonces No sé No sé Tal vez soy muy ignorante En estas partes Siento que la historia No es algo que amé Ni con lo que me involucre tanto Ni tampoco soy tan buena en ella Pero Yo estoy aprendiendo Con estos libros Y mi corazón Amaría Ver a Aquiles y a Patroclo Estoy lista Para que vuelvan A aplastarme Con su linda historia Y que Ese final Siento que Yo lo veía Mientras lo iba leyendo Me lo iba imaginando La playa Y todo lo que sucede En ella Sin darles spoilers Pues siento que Vive tanto en mi mente Y en mi imaginación Que Verlo Transportado Sería algo increíble Y también ya tiene Un fandom muy grande Ganado Entonces sería Tirarle a ganar Porque Pues es muy amado Y todos iríamos Lo a ver Seguramente No conozco a nadie Que haya leído La canción de Aquiles Que me diría De que No voy a ir a ver Esa película Si está bien hecha Todos vamos a estar ahí De que Rooting for them Y para terminar Me encantaría ver Adaptado Recursion de Blake Crouch Creo que La manera De escribir De este autor Ya se siente Como una película Mientras lo vas leyendo Es bastante simple Y sé que hay gente Allá afuera Que se queja al respecto Pero Es que la historia Es muy intrincada Y si quieren que también Esté muy intrincada La historia Creo que sería Muy difícil Para el lector Llevarla Aquí seguimos La historia De una pandemia De recuerdos De vidas Que nunca sucedieron Y de ahí Se genera una pandemia De gente Desviviéndose Porque Pues muchas veces Las vidas Que vivieron antes Eran mejores O extrañan hijos Que nunca existieron Parejas que nunca existieron Carreras soñadas Que nunca existieron Nunca lograron vivir Y pues aquí seguimos La historia De un policía Que está investigando Junto con una científica Porque De dónde se originaron Es un libro Que te vuela La cabeza Es un libro Les digo Bastante fácil De llevar Creo que verlo En pantalla Sería muy increíble Y creo que sería Muy pausible Porque hay una corriente De historias En el cine Que van hacia El multiverso De alguna manera Y este habla un poco Del multiverso Entonces creo que Definitivamente Lo pudiese ver Y pues ya vimos Con Everything Everywhere Y todo esto Que no es tan necesario Una pantalla verde Creo que lo pudiesen Lograr bastante bien Y me encantaría Ver esta historia Y que les rompiese La cabeza a todo el mundo Y también a los que No son lectores Saben Creo que es el propósito De adaptar los libros Al cine Porque pues No tanta gente lee Y aquí estamos Los lectores Viviendo estas grandes historias Y me encantaría Que el resto del mundo También lo viviera conmigo Y esto sería todo Por el video Del día de hoy Déjenme saber en los comentarios Cuál sería el libro Que ustedes amarían Por haber adaptado Les digo que yo traté De enfocarme En los que sé Que todavía No están en producción O algo similar Según yo Pero no importa Si el de ustedes Está en producción Déjenme saber Estaría también increíble Enterarme de cuáles Si iban a adaptar Cuáles ya están ahí En platiquitas Y todo esto Porque siempre me emociona Aunque sepa que es Un poco una moneda al aire Y que a veces No los adaptan bien No importa Yo trato de consumir Todo este tipo de contenido Nos vemos en el próximo video Bye Bye